La realidad, la ficción, sobre pestes y plagas en la literatura, un fantasma recorre el mundo. Lo estamos esperando, le damos distintos nombres, lo imaginamos con distintos rostros, pero procuramos evitarlo. Para ello, apelamos a estrategias de defensa que llegan desde lo profundo de la historia, al menos desde el siglo XIV. Nos alejamos, nos encerramos, nos cuidamos poniendo distancias. La amenaza proviene de nuestros congéneres. Se ve un tiempo, ojalá pasajero, en que el contacto quiere decir contagio. Esta palabra, que en horas normales admite también sentidos positivos en el amor, en los gustos, ahora tiene un significado catastrófico. Uno quisiera tener una vida personal, una trayectoria con sentido. Lo terrible del contagio es que impide que se tenga una muerte propia, diría Jim Ke. Y así, en esta circunstancia de la pandemia, se reabren interrogantes acerca de la significación y el destino de la existencia colectiva de los hombres. Recordando a ciertos autores, a Hobbes, a Durkheim, a Heidegger, por solo mencionar tres nombres, debemos asumir la idea de que lo propio de la condición humana es la de una radical indigencia. Los hombres están obligados a reproducirse y a buscar conceder sentido a sus vidas, existencias, en las que resultarán siempre inevitables la enfermedad, la decapitud, la muerte. Y así, en este caso, el como рассказaba de la pandemia aылas, Codémonos sonido, el como reina de la humanidad, la personne y lo elbow,